¿Qué es el Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular? Porque la ley lo pide, sino que nos sentimos satisfechos de estar al día de nuestra especialidad de la medicina que hoy practicamos. Lo que viene, no nos conformemos con haber aprobado un examen, porque el examen más difícil es la persona que te brinda su confianza, cruza la puerta de tu consultorio y pone su salud en tus manos para resolver el problema que lo aqueja. Sin embargo, no somos más de 700 angiólogos certificados. Si nos ponemos a hacer esta conversión en la Ciudad de México, es aproximadamente de 1.2 por 100 mil habitantes. En el interior del país llega a ser de 0.4 por 100 mil habitantes. La recomendación europea nos habla de que debe ser de 1.5 por 100 mil habitantes, es decir, ni en la ciudad con más angiólogos logramos alcanzar los mínimos requerimientos que necesita nuestro país para atender este gran reto que son las enfermedades vasculares. Y que vivimos a diario, tanto la deficiencia en el número de especialistas de recursos humanos, como también tristemente la deficiencia en recursos materiales y diagnósticos. Quiero destacar que nuestro proceso de certificación es un proceso transparente, colegiado y auditable. Eso es algo muy importante. El médico, angiólogo, cirujano vascular y endovascular, tiene las competencias para aplicar en todas las enfermedades vasculares la mejor alternativa a su paciente, ya sea médica, quirúrgica o endovascular. Llegó la hora de pasar a la entrega de los diplomas. Certificado 705, doctor Jesús Isaías García Palafox. 706, doctora Daniela Oropesa Adame. No es un compromiso nada más como ya se dijo de trámite, es un compromiso de valores, de ética, de moral e inclusive legal. Por lo tanto, para la CONACEM es motivo de gran orgullo estar aquí con ustedes. Siendo prácticamente las 13 horas, declaro por clausurado la ceremonia de entregas de certificación y recertificación del Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular Asociación Civil para bien de todos ustedes y de la sociedad mexicana. Muchas gracias.